Bueno, estamos de vuelta al aire con el invitado en el piso. Ya lo tenemos aquí a Fabio Molete, el subsecretario de Cultura, que nos vino a visitar y a contarnos novedades. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chiquito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pruebo? Sí, sí. Mejor, estamos mejor. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo anda eso? Mucho movimiento en Cultura, ¿no? Mucho movimiento y para todos, para todas las edades, muchas cosas que se... Todos los géneros. Se ven reflejadas a través de las plataformas, de las redes, digamos, más que nada. Se están explotando. Cosas que antes no se hacían, ¿no? O sea, uno es como que se va reinventando y va aprovechando estas redes. O sea, antes no se usaban mucho, ¿no? Sí. No estaban muy de moda, digamos. Y hoy por hoy se usa Instagram y Facebook. Sobre todo Instagram me ha crecido mucho. Y se sube todo y la gente va viendo, ¿no? ¿Esto? Sí, a mí me parece bueno esto de la multiplicidad de la información como para que después, nada, la gente se sume a los proyectos y se sume al lugar, ¿no? Porque la verdad que el año pasado estuvimos trabajando bastante con la gestión como para mejorar la parte de edilicia. O sea, que, bueno, nada, laburamos con el tema de la acústica, de un escenario que está bueno. Y, bueno, hay un montón de cosas más que, bueno, cada entrevista que voy, lo cuento. Bueno, la gente lo sabe. Pero, bueno, eso está muy bueno de documentar las cosas. Y, nada, algo que me quedó pendiente, por ejemplo, del ciclo del año pasado, del ciclo de jazz, de tango y folclore, todas esas figuras que vinieron, no haberlas documentado, ¿viste? Lo que pasa es que era muchísimo el gasto y, bueno, y armar un stream. Era un tema más del cual había que encargarse. Y que también llevó mucho tiempo, ¿viste? Y, bueno, era mi primer año y, bueno, por suerte estuvo todo lindo, todo bien, la respuesta del público. Pero, volviendo al tema de las redes, me parece que está muy, muy bueno. Yo, en la parte, digamos, privada, la re-laburaba las redes dentro de mis posibilidades, ¿no? Dentro de mis escasos conocimientos. Sí, 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 claro. Pero, bueno, después tenía un community manager, ¿se llama? Sí, ahora sí dice así. Sí, Capuzotto, después, ahí, en fin, tuve una parodia acerca de las pronunciaciones. Bueno, y, bueno, es eso, sí, sí, sí. Y, nada, sí, se labura, se labura y se articula, ¿viste? Bueno, por ejemplo, tuvimos algo muy lindo que pasó el martes. Fue una reunión con los centros de estudiantes que, nada, ¿viste? Como para abrir, como quien dice, abrir a la comunidad todas las actividades que se están realizando y también escuchar proyectos para que vengan a sumarse. A mí me parece muy valioso empezar a trabajar con la gente joven porque, no sé, tenemos talleres de tango que estaría bueno que se sume gente joven, gente mayor. Y, bueno, por ejemplo, el taller de tango está funcionando maravillosamente bien. He visto a través de las redes que va muchísima gente. Claro, pero mucha gente va. Incluso, te digo, se hizo como un lugar de encuentro, ¿viste? Que es un poco también eso lo que se intenta por ahí en la gestión, de generar ese encuentro, esa humanización. Que recién estaba hablando con Gustavo, que el tema de la deshumanización que están generando todos los adelantos tecnológicos por ahí. Y, bueno, por ahí hacer un poco de resistencia a eso, de decir, che, bueno, vamos a humanizar, vamos a juntarnos de vuelta. Todo lo que nos separó la pandemia por ahí, nada, capitalizar eso que nos desunió tanto, ahora volver a juntarnos de vuelta y, bueno, y creo que también está buena esa parte con las redes y, bueno, y todo sirve. Así que, bueno, chiquito, qué bueno estar acá, ¿eh? Siempre es un placer estar en el programa. Que, nada, ya que está, te lo quiero decir, y lo quiero decir públicamente, que recién estábamos hablando con Gustavo, que no, que sos un referente de la cultura rock de Casares. Y, bueno, y estaría bueno que tengas el día de mañana un sucesor, cuando ya no hagas más esto. Sí, está igual, está igual. La verdad que documentaste la historia del rock en Casares, ¿no? Desde hace ya, ¿cuánto? Unos 20... 23 años, 22 años son, en realidad, hoy camino a los 23 ahora. Claro, 23 años. Van a ser 23, sí. Trabajando con esto, escuchando, estando presente siempre en todos los conciertos de rock. Bueno, y nada, está buenísimo. Sí, sí. Hay veces como que uno tiene ganas de decir, bueno, hasta acá llegué, hasta acá llegué. Y siempre es como que cada año, cuando se cumple un año más, va renovando las energías. Totalmente. Pero también en mi cabeza, o sea, no es alejarme de una radio, sino que por ahí hacer otra especie de programa también me gustaría en algún momento. Yo, bueno, son cosas, ¿no? Uno va madurando, va creciendo. Bueno, y Chiquito Pardo también en el... A ver, en el Encuentro Rock, que se llama Cultura Rock, que ya hicimos una edición, estuvo Chiquito Pardo, y ahora va a estar Chiquito Pardo, lo estoy comprometiendo en el aire, va a estar Chiquito Pardo presentando las bandas. Así que, bueno, no me puede decir que no el hombre. Así que, no, bueno, veníamos justamente a charlar de eso, cuando se habla de rock. Sí. Se viene, se viene la segunda edición de Cultura Rock. Cultura, sí. ¿Cómo surge un poco la idea de volver a hacer la segunda edición? La segunda edición se viene porque también con el Feno Román estuvimos charlando y le digo, che, vos sabés que me gustaría armar con todas las bandas de Cazares un formato acústico. Lo que pasa es que es un quilombo, ¿viste? Porque hay que armar todo de nuevo. O sea, un formato acústico, por ahí el Feno, ¿viste? Con la viola, con... Por ahí, qué sé yo, con alguna percu, ¿viste? Qué sé yo, por ahí lo puedo hacer. Pero hay bandas que son muy eléctricas, ¿viste? Y es muy difícil, es muy difícil. Pero yo creo que se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Hay temas que se pueden adaptar. Así que yo creo que hay temas que se pueden adaptar y un poco esa es la idea, ¿viste? Así que, bueno, vamos a tener las tres bandas. Diego, Millaqueo, que va a estar al principio. Favemol y los chicos de... Kitchen de Pan. Kitchen de Pan. Patada en la piel. Qué buena banda, ¿eh? Cómo suenan esos pibes. Sí, suenan muy lindos, sí. Qué tremendo son. Sí, bien. La idea es empezar a explotar el salón terminado ya ahora, o...? Sí, sí, sí. La idea es esa y la idea, por ejemplo, también que siempre la tuve presente, cuando arranco con la gestión también, la idea presente es siempre estar en la articulación con Merende, ¿viste? Siempre respetando la individualidad de Merende, ¿no? Sí, sí. Pero digo yo, bueno, me quiero acercar a los chicos porque realmente son el referente. ¿Qué voy a hacer yo, viste? Si no me acerco, ¿qué presento? Porque realmente vienen contando, el Merende viene contando la historia del rock, como vos. Así que, bueno, nada. Y abrirles las puertas, ya te digo, para los ensayos, para lo que necesiten, porque va por ahí, hay gente que va a ensayar, va con su banda a ensayar, se lleva sus equipitos de bajo, de viola, y bueno, y se sube al escenario, toca, ¿viste? Y está buenísimo, se escuchan. Estamos haciendo una rifa también para comprar unas cajas potenciadas, que creo que te lo comenté. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, eso es también brindarle al artista local un lugar, viste, que vuelva a tomar posesión del edificio en el buen sentido. Claro, claro. Porque, bueno, es por ahí, digo yo, que es por ahí. O sea, por lo menos es el formato de mi paso por la gestión, ¿no? Bien, bien. ¿La idea fue coordinada de que sea justamente el primero de mayo o justo da una fecha que coincide por algo en especial, digamos? Mirá, yo hablo con varios chicos y chicas, con Anto, por ejemplo, hemos hecho reuniones y también llamo a Feno y le digo, y Feno siempre tiene esa idea brillante, viste, esa capacidad para ponerle título a las cosas que, viste, que es la magia del loco. Entonces, dice, vamos a ponerle, ¿qué te parece? Versión día del trabajo, día del trabajador. Y bueno, sí, tiene que ver con eso, también tiene que ver un poco con resistir a los despidos que están pasando, viste, también, es que va un poco por ahí la cosa. Nada, poner, digamos, no, poner sobre la mesa también lo que está pasando con todo lo que está pasando con la gente que está despedida, que, bueno, está sufriendo, familias que la están pasando mal y, bueno, no sé, una especie de homenaje sería, qué sé yo, no sé si vos sabés. Sí, puede ser, puede ser una especie de homenaje. Bueno, pero también un poco va ahí, va por ahí, por ese lado. Sí, 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 va por ese lado. Así que, bueno, estoy muy, muy, muy feliz que el miércoles que viene a las seis de la tarde vamos a empezar a armar algo con rock, porque, bueno, también, qué sé yo, después hay un proyecto de música urbana también, que está, está profe María Belén Aren también, que es una chica que, para los que no la conocen, es de Mar del Plata, pero, bueno, se crió en Casares y después se fue a estudiar a Buenos Aires y ahora, bueno, vuelve y, nada, estamos armando un proyecto de música urbana y todo lo que, todo el contenido que tiene, no solamente la música, sino la moda, sino, qué sé yo, la estética. No me acuerdo ahora de todo lo que se numeró en esta reunión con los centros, que también fue a explicarlo. Así que, bueno, son varios proyectos y, bueno, nada, hace un año y medio, viste, y es como que cuesta todavía plasmar todo lo que uno tiene pensado, viste, porque todo lleva su tiempo. Y, viste que, nada, por ahí hay gente que toca, pero, qué sé yo, tiene que dar clases o está laburando y después hay que tratar de que, viste cómo es, cómo son las bandas y, bueno, acá en Casares, bueno, es chico, pero imagínate, en Capital, que encontrarse en Capital es un tema. Sí, sí. Pero bueno. Y el ciclo de jazz que se hizo, que fue tan exitoso, ¿la idea es volver a realizarlo de vuelta en algún momento? Sí, sí, sí. Bueno, mirá. ¿Y sería hacerlo en el Salón Blanco nuevamente o la idea tuya es trasladarlo ahí a Casa de Cultura? Mirá, el Salón Blanco tiene también, tiene como esa mística, viste, que está bueno llevar cosas al Salón Blanco, está bueno llevar cosas a la Biblioteca de José Ingenieros. El año pasado estuvimos articulando mucho con la Biblioteca de José Ingenieros porque había mucho, digamos, mucho contenido gestionado en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, viste, ya este año los recursos son casi nada, te diría, viste. Entonces, es como que, bueno, estoy tratando de gestionar algo que, bueno, no lo quiero tirar a la cancha antes de contar los pollitos antes que nazcan. Sí, entonces, como que, nada, quiero ver si se puede. Eso sería un logro muy interesante porque que pasen esos músicos por nuestra ciudad, para los que nos gusta la música sería algo fantástico. Y después, bueno, no sé si el... porque el año pasado fueron tres ciclos, tres meses de laburo, todos los fines de semana, viste, fue agotador también, viste, porque fue muy, muy... por suerte, bueno, la gente respondió. Creo que por ahí tampoco se tomó mucha noción de quiénes vinieron, eh. Vinieron unos músicos muy, pero muy grosos, eh. Sí, sí, sí. He entrevistado gente de Ciudad Vecina, de Pebojo de 9 de Julio, y han venido exclusivamente aquí a Casares a presenciar los ciclos jazz, y se fueron a admirar y han hablado maravillas en las entrevistas que hemos hecho con respecto a este ciclo jazz que se hizo aquí en nuestra ciudad, y que por ahí ha pasado desapercibido por, no sé si falta conocimiento, por cuál será el motivo, pero muchos músicos, la verdad que tienen una historia muy rica atrás, y han compartido escenario con artistas mucho más grosos que ellos todavía. Sí, 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 sí. No, no, totalmente, totalmente. No, no, no vamos a enumerar, pero, qué sé yo, igual, yo no creo que faltaron menos, o sea, no creo que hubo menos de 150, 140 personas todo el tiempo en el Salón Blanco, y bueno, qué sé yo, tener la posibilidad de ver a Javier Malosete con a Manja Cinto de forma gratuita es tremendo. Hoy en vivo creo que están cobrando 11.000 pesos para sentarte, más lo que consumís, ¿viste? O sea, y tenerlo a cuatro cuadras de tu casa es interesante, ¿no? Así que bueno, se está gestionando también por algo, por ahí va a ser algo más chico, va a ser para julio en caso de que se dé, pero posiblemente no va a tener el... O sí, o sí, o sí, 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 porque es un nivel de músicos que... Pero no sé si solamente ella, sino también música urbana, por ahí va a haber, qué sé yo, algo, no sé, qué sé yo, te cuento una, estamos atrás de la Fernández Fierro, por ejemplo, Scalandrum, ¿viste? Es algo que, bueno, son cosas increíbles que, que bueno, hay que difundirlas mucho también, así que voy a venir, me voy a tomar el atrevimiento de venir a difundirla también, porque vos sabés que la gente de rock también nos acompañó mucho, incluso, por ejemplo, Marcelo Torres, el bajista... Sí, el que fuera bajista de Indio Solari. Del Indio Solari, pero del Flaco Espineta. También. Con el tuerto Wirz, con el hermano de este chico que es músico, Manuel Wirz, el socio del silencio, formaba el power trio ese. Así que, bueno, vino Marcelo, que fue tremendo, después de casi un año estoy escuchando los discos de Marcelo, que me regaló. Y nada, te quería decir que, por ejemplo, fue gente a la clase, a la masterclass, que se hizo a la tarde, fue gente mayor, fueron músicos, ¿viste? Y eso fue muy enriquecedor también, ¿viste? Claro que había un presupuesto que ya hoy no lo tenemos, entonces tenemos que gestionar con mucha creatividad, buscarle la vuelta. Así que, bueno, contar mucho con el tema del instituto, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer, aunque sea algo que esté a la altura de las circunstancias. Bien, buenísimo, muy bien. Y también hay talleres, están haciendo talleres, con respecto a... Contanos un poquito con eso, ya que estamos... Sí, bueno, los talleres están a cargo de Mónica Rodríguez, junto con la Orquesta Escuela. Ahora tenemos un nuevo lugar, que es el Club Atlético, la parte de la esquina, el municipio alquiló ahí, para... Bueno, y también quiero agradecer al club porque realmente los chicos se han portado muy bien y se han puesto a tiro con el alquiler, que realmente es muy bajo, para que nosotros tengamos un espacio y estemos más cómodos. La verdad que estoy muy agradecido al club en general. No, porque, bueno, ya nos queda espacio también para talleres, porque teníamos todos los talleres desparramados en otros lugares, ¿no? Entonces está bueno que los talleres se adicten en cultura, ¿no? Los espacios que nos quedan libres siempre se los cedemos a bandas que van a ensayar. Y, bueno, por ejemplo, anoche hubo un conversatorio de mujeres y género y después fue una banda a ensayar, por ejemplo, ¿viste? O sea que la idea es que sea un multiespacio de cultura, ¿viste? Y, bueno, y volviendo a los talleres, sí, tratamos de mantener todos los talleres del año pasado, casi todos, ¿viste? Porque, bueno, es una forma... O sea, eso tiene que estar, eso tiene que estar. Y, bueno, nada, y hay todavía algunos poquitos lugares en algunos talleres que, bueno, la gente se va acercando y vamos armando también un espacio para todos los que quieren empezar dentro de lo que se pueda, ¿no? Claro, claro, tal cual, tal cual. Dentro de lo que se pueda. Tal cual, tal cual. Bien, y entonces volviendo ya a lo del miércoles que viene, la idea es volver a repetirlo después, digamos, antes del verano o a esperar ya el veranito, los días más que vengan, porque, ¿viste que viene ya el invierno pleno y ya como que por ahí un poco más se tranquiliza el ambiente? Se tranquiliza, pero también lo que pasa es que la propuesta está buena, por ejemplo, un domingo cada 40 días, a mí me parece, a mí me parece que se puede ir armando, se puede ir armando el ciclo de los acústicos, eso me gustaría hacerlo, porque también el lugar es como, ¿viste? como para hacer algo más íntimo, ¿no? La primera fue aire libre y, bueno... Estuvo bárbaro, estuvo buenísimo, buena convocatoria, y después de mucho tiempo sonaron bandas ahí que... Que hacía mucho que no son. Que hacía mucho que no son, entonces como que, bueno, fue maravilloso, fue maravilloso. Y, bueno, un poco la idea es esa, ¿viste? Que eso llegó cada 40 días, ponele, en caso de que los chicos, sería cuestión de hablar con ellos, a ver qué proponen también, ¿viste? Y, bueno, y si están conformes, a ver cómo sale esto, esto es un formato nuevo, ¿viste? Se va a cobrar un bonito contribución, el que no lo pueda pagar puede ir igual, Bueno, ya lo estamos charlando con los chicos, ahí se acercó ayer una chica también, me dice, che, ¿puedo exponer? Llegarse tatuajes también. Bien, bien, todo suma, todo bueno. No, no, pero aparte, esa es la idea, ¿viste? Esa es la idea, de incluir a todos los artistas, a escuchar los proyectos, a sumar gente, y, bueno, nada, y brindar el apoyo. Es que estamos para eso, estamos para eso. Ese es nuestro trabajo, es así, va por ahí. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Fabio, ¿algo más que quieras agregar que esté quedando fuera de la entrevista? No, agradecerte, agradecerte porque la verdad que, bien, la difusión siempre dándonos una mano, la verdad que, no, no, más que agradecimiento a Gustavo, para eso estamos, para promocionar todo lo que sea eventos de música. Felicitarte también porque, la verdad, mucha actividad, por eso te preguntamos de todo, en general, no solamente vinculado a rock, sino que mucha actividad, se ve reflejado en las redes sociales, que mucho movimiento, muchas cosas, y eso está bueno. Y, sí, también empezamos con un taller de bachata y danzas latinas, también, viste, ahora también porque hay gente que lo está pidiendo, así que, bueno, nada, hoy justamente hablamos con una profe que llegó un proyecto una vez, así que, bueno. Y también, viste, después, a medida que empiecen las actividades fuertes, como que están empezando ahora, también, viste, ya después queda el formato de este tipo de trabajos. Entonces, ya después va a ser más fácil porque ya, nada, viene una obra de teatro y ya tenemos el escenario. Quiero agradecer también, ¿sabés qué?, a la gente de producción que armó el escenario con todo lo que sobró en una casa, de una casa, viste, una casa prefabricada. Sí. Bueno, todo lo que es tirantería. Reciclaron todo. Reciclaron todo y armaron un escenario fantástico. Sí, lo vi, lo vi, lo conozco, lo conozco. Bueno, ahora falta la parte de atrás, digamos, de los, no sé la palabra, los camarines. Los camarines, no, un camarín, un camarín grande, bien prelijito, cosa que el artista esté ahí, esté cómodo. Así que, bueno, eso es un poco la... Ahí también, también reciclamos algo que, bueno, con eso se generó una pantalla, una pantalla móvil, donde vamos a proyectar películas, documentales, cine, o sea, charlas, debates, viste, así que, bueno, cine, debate, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Un poco la idea también es hacer, proyectar, por ejemplo, películas como la de Led Zeppelin, la canción es la misma, que es una película muy vieja, no me acuerdo, creo que es el 74, me parece. No quiero decir una pavada. Bueno, pero, por ejemplo, que Zeppelin fue una de las bandas emblemáticas de la historia del rock, y por ahí hay chicos que no la conocen, y bueno, empezar a hacer un poco de historia, ¿no? Con todo lo que es eso, y que también te quiero invitar a este proyecto, porque vos sabés muchísimo del tema, y bueno, sería algo muy enriquecedor para los que vienen, ¿no? Para la gente que se acerca, para promover y mantener viva la cultura. Bien. Que es un poco eso. Buenísimo, bien, bien. Bien, qué bueno que proyectos que se acercan sean escuchados, y que se tengan en cuenta, y que se puedan programar y hacer a futuro, ¿no? Esto que decías vos hoy hablando de la bachata, ¿no? Que hay alguien que te acercó un proyecto, y que hoy por hoy ya se pueda estar realizando, ¿no? Qué lindo eso. Porque hay gente que por ahí tiene algún proyecto, y dicen, ah, ¿para qué lo voy a presentar si no me van a dar bolillos, no? No, no. Está bueno de que se escuche a la gente, que si se puede hacer, se haga, y si no, bueno, digamos, se pueda charlar y, digamos, lo vemos a futuro, no a un futuro muy lejano, y que la gente pueda tener esa respuesta positiva, decir, bueno, me escucharon, esto se va a poder hacer, o se puede estar haciendo, ¿no? Bueno, mirá, el año pasado... No, no, aparte, che, Marían, ¿qué te parece si venimos a tocar? Bueno, 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 traete el cable, traete esto, porque tengo esto, tengo aquello, ¿me entendés? Y te lo soluciona, y se queda hasta tarde, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso hay que destacarlo también, porque está buenísimo. Está bueno, hay un gran compromiso de la parte... Es un compromiso, sí, sí, la verdad que, bárbaro, estoy muy contento con el equipo, muy contento con todo, la verdad que, bueno, adentro de todo, bueno, nos toca esta, bueno, la remariemos, y bueno, por ahí algún día va a entrar a lo mejor. Bueno, Fabio, te queremos agradecer por la visita, así que, bueno, todos invitados el miércoles que viene, primero de mayo, entonces se realiza la segunda edición del Cultura Rock. Del Cultura Rock junto al merende, che. Bien, a partir de las 18 horas. A partir de las 18, ahí estaremos, dale. Un abrazo ahí, dale, gracias por venir al piso, eh. Dale. Ahí está, cerramos el bloque con Fabio Moletti, subsecretario de Cultura, nos vino a contar con respecto un poco a Cultura, a la edición de Cultura completo, y obviamente en lo que se viene el miércoles que viene, feriado, primero de mayo, con la edición del Cultura Rock, segunda parte, segunda edición. Vamos. Gracias. Gracias.